¡Hola! Somos Edu, Aida y Melina, profesores en una escuela dual de Topica, Kansas. Ya os preguntaréis, ¿por qué Kansas? Kansas es una de las grandes desconocidas de Estados Unidos, pero lo realmente importante que hay aquí son las personas. Desde que atarrizamos nos han cuidado estupendamente. Personal del Distrito Escolar, gente del propio colegio o incluso mentores que nos han ayudado en todo lo que hemos necesitado al instalarnos aquí en Kansas. Desde el número de la Seguridad Social hasta encontrar una casa donde uno. Aquí en Kansas nunca estarás solo, ya somos un grupo muy numeroso de profesores que hemos venido, desde familias, parejas, personas que han venido solas y sobre todo, y lo más importante es que estamos muy unidos. Los Kansinos, que así es como nos llamamos cariñosamente entre nosotros, somos culos inquietos que no podemos parar de viajar. Y como estamos en el centro del país, cualquier punto nos pilla cerca. Además, el nivel de vida es muy asequible. Con nuestro sueldo te permitirá vivir, viajar e incluso si te lo propones, ahorrar. Si te surge cualquier pregunta, no dudes en buscarnos en el Facebook de Profesores Visitantes. Estaremos encantados de ayudarte. ¡Anímate! ¡Te esperamos! Gracias. 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 Gracias.